Resulta que ya tenemos que volver a las aulas, aunque solo un pequeño porcentaje de toda la población esté vacunada. Afortunadamente, hoy sabemos mucho más del SARS-CoV-2 que hace un año. Sabemos que hay medidas preventivas que son más eficaces que otras. Por ejemplo, los tapetes sanitizantes no son en realidad tan útiles como lo es el tema de la ventilación, porque el COVID-19 se respira. ¿Hay maneras de saber qué tan bien o mal ventilado está el lugar en el que me encuentro? Sí. Y además, puedo cuidarme y cuidar a los demás utilizando herramientas como las que te voy a explicar aquí. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. La información que tenemos hoy respecto al SARS-CoV-2 nos indica que la principal vía de contagio son los aerosoles. ¿Qué es esto? En principio, cuando respiramos, hablamos, cantamos, gritamos… libramos gotitas que pueden contener virus si estamos nosotros infectados. Cuando hablas, algunas de estas gotitas son grandes y se comportan digamos como un proyectil. Si no hay nada o nadie que se interponga en su camino, van a caer al suelo. Muchas otras gotitas son muy pequeñitas y no caen al suelo, se quedan flotando en el aire. Y de hecho, en lugar de llamarles gotitas, las llamamos aerosoles. Esto normalmente es difícil de percibir, pero quizás al menos te ha tocado ver, por ejemplo, cuando alguien suelta el humo de un cigarro, cómo se va expandiendo de manera que… inclusive puedes estar a varios metros de distancia y aún así percibir el olor. Entonces… como nosotros emitimos aerosoles, si alguien está contagiado, los aerosoles que libere llevarán consigo virus. Estos aerosoles pueden durar horas en el aire y viajar varios metros. Por ejemplo, un aerosol de una micra puede tardar en caer si se libera en aire quieto desde una altura de metro y medio unas 12 horas. Si alguien con el virus entra a una habitación sin ventilación y se pone a hablar y hablar y hablar, los aerosoles con virus de una micra o tamaño menor pueden quedarse en esa habitación unas 12 horas. Si tú entras posteriormente a esta habitación y respiras suficientes aerosoles con virus, puedes enfermar. Entre más tiempo estés en un espacio con muchos aerosoles con virus, más probabilidades de enfermar y de que presentes un cuadro de COVID grave. Quiero ser muy enfática en esto. En espacios cerrados, con presencia de aerosoles, no existe una sana distancia. No es metro y medio, no son dos metros, no existe una sana distancia. Entre más fuerte habla la gente, entre más grite, entre más fuerte cante, entre más fuerte respira haciendo ejercicio, más aerosoles libera. Por eso, la recomendación de mantenerte a metro y medio o dos metros de distancia de alguien es insuficiente. Las barreras físicas como las mamparas, insuficientes. Gel en las manos, insuficiente. Limpieza de superficies, insuficiente. Si hay un enfermo en casa y vas a entrar a su habitación y como protección, el enfermo se pone un cubrebocas para recibirte en ese espacio, también es insuficiente. ¿Qué medidas de prevención son entonces más importantes? Insistiremos, insistiremos, insistiremos en el uso del cubrebocas. Espero que hayas notado algo importante en mi explicación sobre cuánto tiempo puede permanecer un aerosol en una habitación. Dije que, por ejemplo, si hablamos de un aerosol de una micra de diámetro y se libera desde una altura de metro y medio, tardará en caer unas 12 horas en aire quieto. Esta es la otra clave. Por eso es muy importante la ventilación. Entendiendo todo esto que acabo de decir, ¿qué lugares son más peligrosos? Los espacios cerrados con mucha gente, donde la gente habla muy fuerte, grita, canta. Cuando hablas, liberas 10 veces más aerosoles que cuando solo estás respirando quietecito y calladito. Gritar o cantar, representa liberar 50 veces más aerosoles. Ahora, no dejen que yo los confunda. Hice énfasis en el aire quieto, pero un espacio cerrado donde hay aire acondicionado sin filtros adecuados, donde el aire está dando vueltas y vueltas, no elimina el virus y aún así puede facilitar el contagio de personas en el espacio cerrado. ¿Podemos saber o medir qué tan bien ventilado está un lugar? Sí podemos. Sería maravilloso tener un aparato que nos dijera el conteo de virus en el aire o algo así como de una película de ciencia ficción. No tenemos algo tan sofisticado, pero sí tenemos una manera indirecta de saber si la ventilación en un lugar es suficiente o no. En cada una de nuestras respiraciones inhalamos aire que tiene una mezcla de varios componentes, particularmente nos interesa el oxígeno, hay distintas reacciones en nuestro cuerpo y exhalamos CO2. Si medimos la cantidad de CO2 en el aire libre, encontraremos una concentración de alrededor de 410 partes por millón. El aire que exhalamos de nuestros pulmones tiene en cambio una concentración de CO2 de alrededor de 40 mil partes por millón. Esta concentración de CO2 se diluye en el volumen del lugar en el que estemos. Si estamos en un espacio confinado pequeño como por ejemplo un elevador de efecto claustrofóbico con muchas personas adentro, más fácil es que entre todos elevemos la concentración de CO2 en el aire. Para fines prácticos y sin meternos en las fórmulas de donde vienen estos números, si un medidor confiable de CO2 nos da como lectura 600 partes por millón, significa que estamos en un lugar cuya ventilación es aceptable. Si tienes un buen cubrebocas, bien puesto, la probabilidad de estar seguro está a tu favor. Ojo, estar en un ambiente con una medición de 600 partes por millón no exenta la posibilidad de contagio. Si te pones a platicar sin cubrebocas, cerca de una persona con carga viral, claro que te puedes contagiar. Usa cubrebocas. Si un medidor de CO2 nos da una lectura de 700 partes por millón, más o menos esto lo podemos interpretar como que el 1% del aire que estamos respirando lo exhaló alguien más. Si quieres ver una versión resumida de esta explicación donde muestran al menos la fórmula más básica de este cálculo, puedes ir al hilo del colega ingeniero químico y ambiental Alejandro Cano. Hay investigaciones que sugieren que al comparar dos espacios, uno con una lectura de 800 partes por millón y otro con una lectura de 1.600 partes por millón, el riesgo de contagio en el último es 3 veces mayor. Si comparamos otros dos espacios distintos, uno con una lectura de 1.000 partes por millón y otro con una lectura de 2.800 partes por millón, el riesgo de contagio en el último es 4 veces mayor. Claro, suponiendo que hubiera habido alguien ahí que fuera portador de virus. Para quienes se lo están preguntando, partes por millón es una medida de concentración que utilizamos los cómicos, digo, los químicos, y los aparatos comerciales que miden la concentración de CO2 usan esta medida, por eso les estoy dando los datos con estas unidades. Por cierto que hay gente que se está comunicando vía Twitter para reportar condiciones de ventilación en distintos lugares. Aquí les muestro por ejemplo la lectura de CO2 en un consultorio sin ventilación después de ver a 6 pacientes con una medición de miedo. Esta de acá es la medición en un quirófano también con una mala lectura. ¿Recomendaciones para comprar un medidor de CO2? Yo no vendo medidores de CO2. Parece que el mejor que trae la gente que sigo en Twitter es el ARANET, aunque para mi bolsillo personal me pareció un poquito caro. Las recomendaciones que he visto es que en general hay que buscar medidores con tecnología NDIR, esto es infrarrojo no dispersivo. Me gustó mucho este hilo de Twitter en el que se comparan las lecturas de un medidor más económico con el ARANET. Por cierto, todos los medidores de CO2 deben ser calibrados cada vez que se encienden. Suscríbete. ¿Hay otras cosas que sean importantes que podamos analizar o conocer además de medir la ventilación? ¿Qué pasa por ejemplo si estamos en un lugar donde es necesario utilizar el aire acondicionado o si estamos encerrados en un avión? Como les decía hace rato, el aire acondicionado puede tener filtros y los aviones también. Los filtros recomendables son los llamados EPA que retienen aerosoles. También podemos comprar equipos que literal sirven para estar filtrando el aire. Entonces son estas tres cosas, una buena ventilación, filtros EPA y el uso adecuado del cubrebocas, las mejores medidas de cuidado que podemos tener ante el COVID. Quizás quieras considerar seriamente el tema de comprar filtros EPA para los interiores en los que asistes de manera regular, aun fuera del tema de COVID. Si recuerdas, en un video previo yo te platicaba que en las ciudades con mala calidad de aire, con altas mediciones de partículas suspendidas, debemos usar cubrebocas tipo N95 en el exterior y en interiores es recomendable instalar filtros EPA. Volviendo al tema COVID y en resumen, para que un purificador de aire con este tipo de filtros haga bien su trabajo, debe limpiar el aire de la habitación unas 6 veces por hora. Cuando nosotros queremos comprar un equipo de este tipo, hay que ver la capacidad de filtrado de aire que se mide en los metros cúbicos por hora que puede limpiar. Si alguna vez te preguntaste si alguna vez usarías estas fórmulas que aprendiste en la primaria para calcular volúmenes, este es tu momento. Literal, debes calcular el volumen de la habitación. Digamos que estamos hablando de un cuarto de 4 metros de largo por 3 de ancho y 2.50 de altura, esto nos da 30 metros cúbicos y como les acabo de decir, hay que cambiar el aire 6 veces en una hora. Así que multiplico por 6 estos 30 metros cúbicos y significa que necesito un equipo con una capacidad de 180 metros cúbicos por hora o dos equipos de 90 metros cúbicos por hora. Algunos equipos, en lugar de decirte la capacidad de purificación, te dicen para qué tamaño de cuarto te sirven. Calculas el volumen que te están indicando para el cual es útil y lo comparas con el espacio físico que quieres filtrar. Aclaro, este dato que menciono, cambiar el aire en una habitación 6 veces por hora no es un estándar. La página del Departamento de Salud de Rhode Island, por ejemplo, sugiere de 4 a 6 veces. Lo que sabemos, y ellos mismos así lo dicen, es que entre más veces se dé el cambio de aire, más seguros estamos todos. Te ayuda a dimensionarlo. Si tienes un salón de clases y solo quieres hacer 4 cambios de aire en una hora, significa que cada 15 minutos todo el aire del lugar tendría que ser nuevo. Si hablamos de 6 veces por hora, entonces cada 10 minutos todo el aire del lugar tendría que ser nuevo. De hecho, como el enfoque ahora sabemos que es mejorar ventilación, las barreras físicas como estas, en lugar de ayudar pueden perjudicar. Aclaro que yo no vendo medidores de CO2 ni filtros EPA. Personalmente creo que estas herramientas son indispensables ahora que quieren que regresemos a las aulas y claro que no son exclusivas para la escuela. Son importantes para cualquier lugar donde se junte gente, el súper, el consultorio, el gimnasio, etc. Cuídate y cuida a los demás. ¿Y en el transporte? Como te muestro en estos pantallazos de videos que hizo el colega Edu Tucker. De ir en el auto con alguien más, lean los números que les pongo en la pantalla. Aquí subimos los vidrios y con el aire acondicionado recirculando subimos a más de 2.000 partes por millón en menos de 5 minutos. Así que bajen los vidrios, al hacer esto en menos de un minuto regresamos a números seguros. Nico también tiene varios videos cortos en los que comparte mediciones de CO2 en distintos lugares que visita. En el transporte público a lo que podemos apelar es la mejor ventilación posible, y algo que quizás suene como misión imposible, que toda la gente vaya callada. Como te decía al inicio del video, liberamos más aerosoles entre más hablamos, gritamos o cantamos. Así que de hecho sí sería útil que toda la gente en el transporte público llevara cubrebocas bien puesto y fuera bien calladita. Sería súper útil que se hicieran mega campañas públicas de cómo ponerse bien el cubrebocas. A más de un año de pandemia todavía mucha gente no lo usa bien. Y también sería bueno tener campañas sobre la importancia de ir todos callados en el transporte público. El CDC de los Estados Unidos lista una pequeña serie de recomendaciones básicas para el hogar. Introduce la mayor cantidad de aire fresco posible. Si tu casa tiene sistemas de aire acondicionado o ventilación, asegúrate de que tienes los filtros correctos y su adecuado mantenimiento. Enciende el extractor de aire en baño y cocina. Estos ayudan a expulsar el aire fuera de tu casa. Usa los ventiladores de forma correcta. No los dirijas a las personas para recircular el aire entre ellas. Posiciónalos de modo que dirijan el aire hacia las ventanas o puertas para que el aire interior salga. Limita las visitas y por supuesto todo el mundo debe usar mascarilla. Dato curioso. Cuentan que para celebrar una victoria militar, Napoleón Bonaparte organizó una caza de conejitos. Miles de conejitos fueron llevados para la cacería, pero cuando fueron liberados, en lugar de huir, atacaron, haciendo que Napoleón y sus acompañantes se retiraran. Suscríbete y si quieres aprender sobre las vacunas contra COVID, ve esta lista de reproducción.